Buenos días amigos de tenosique.com, en esta ocasión me encuentro con la licenciada Laura Janet Ara Cantum, presidenta del Comité Municipal del PRI, aquí en Tenosique. Licenciada, ¿cómo va el proceso al día de hoy para elegir gobernador en el Estado? No, antes que nada, agradecerte de todo corazón la visita que nos haces al partido, buscando la información para la página de este tan importante que es tenosique.com y la cual se ha manejado de una manera realmente vertical durante todo este proceso electoral, bueno, en lo que ya ya había iniciado, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio, saludar a todos nuestros cibernantes y decirles, platicarles del proceso de lo que estamos haciendo en el partido. En este momento están reunidos en la Ciudad de México nuestros cinco aspirantes, podremos decir los cinco finalistas, los cinco más fuertes aspirantes a la gubernatura del Estado de Tabasco por el PRI, y están sentados en una mesa, platicando, consensando, revisando las encuestas que hizo el Comité Nacional el fin de semana pasado, y bueno, están tratando de llegar a un proceso de unidad. ¿Qué es un proceso de unidad? En el que uno de los cinco pueda sumar a los otros cuatro en un solo proyecto, que es ser candidato a la gubernatura del Estado de Tabasco por nuestro partido, que seguramente será un gran proceso y en el que saliremos triunfadores, y entonces en este sentido eso es lo que están haciendo en este momento. Si ellos no llegaran a ponerse de acuerdo y saliera un candidato de unidad, nosotros, los PRIistas del Estado, estamos representados a través de un Consejo Político Estatal que definió que el método para elegir a nuestro candidato para la gubernatura y para presidentes municipales y diputados locales debe ser la convención de delegados. Entonces nos iríamos posteriormente a una convención de delegados en la que se pueden inscribir dos, tres, cuatro, la cantidad de PRIistas que así deseen participar en el proceso y los delegados vamos a elegir de manera democrática, de una manera abierta, quien puede ser un candidato a gobernador por nuestro partido. Esto es lo que podría ocurrir si no se ponen de acuerdo en México. Licenciada, coméntenos un poco cómo va hasta el día de hoy el proceso aquí municipal sobre los candidatos que también aspiran a la presidencia. Mira, yo te puedo decir que el PRI municipal, el PRIismo, de no sé qué decir, está integrado por varias corrientes políticas y en esas corrientes políticas cada corriente tiene una cabeza y en este momento cada una de esas cabezas aspira a ser presidente de Tenocique porque independientemente de querer de que como ser humano cada uno de ellos quiera ser presidente municipal es una gran responsabilidad y es un gran compromiso que como tenociquenses bueno, ellos quieren concretar y poderles servir a Tenocique. Entonces, bueno, en este momento todos están caminando, son alrededor de 8 o 10 los PRIistas que desean ser presidente municipal, están visitando a la gente que tienen que visitar, a militantes, simpatizantes, están también ellos midiendo sus fuerzas y será hasta el 16 de marzo, del 16 al 30 de marzo que nosotros podemos hablar de que vamos a tener un candidato de nuestro partido para presidente municipal. ¿Y la diputación local, licenciada? Aquí hay algo muy importante que yo quiero platicar con ustedes y es que, como ustedes saben anteriormente, cada municipio tenía un diputado local. En estos momentos, de acuerdo a la redistribución, Tenocique ya no va a tener solamente un diputado o Tenocique y Balancán, para ser más clara, van a tener un diputado entre los dos municipios. Esto es una disposición, esto es un decreto que nos ordena el IFA, los partidos políticos que lo hace a través del Congreso del Estado y entonces en la redistribución Tenocique y Balancán pasan a ser el primer distrito y como primer distrito vamos a elegir a un diputado por nosotros dos que va a ser el que nos va a representar en el Estado. ¿Qué quiere decir esto clara y llanamente? Que tal vez el candidato a diputado sea de Tenocique o que tal vez el candidato a diputado sea del ministro de Balancán. Pero si el candidato es de Tenocique, Balancán se sumará con nosotros para poder obtener el triunfo y si es al revés será de la misma manera. Es un PRI renovado que ya aprendió de sus errores, ¿no? ¿Van a seguir cometiendo los mismos errores o ya van a escuchar a la gente? Mira, sin lugar a dudas hemos tenido como cualquier partido político que estuvo en el poder siempre desde la historia democrática de este país, seguramente se cometieron errores y estamos conscientes de ellos. Pero yo creo que es una gran oportunidad para poder hacer las cosas diferentes. Es una gran oportunidad para poderle decir no nada más a los militantes y a los simpatizantes de nuestro partido que somos una gran opción, sino también a la sociedad en general. El PRI ha hecho en este país grandes cosas, ha hecho en este municipio todo lo que hay. Somos un partido de propuestas y de soluciones y bueno, eso estamos haciendo en este momento, posicionando el partido en cada comunidad, en cada sección electoral, es lo que nos corresponde hacer. Y en el momento en que tengamos que decidir quién será nuestro presidente municipal, nuestro candidato a presidente municipal, quién será nuestro candidato a diputado local, ya sea de aquí o de Balancán, bueno, también ya sabemos cuál será el método, va a ser la convención de delegados. No por esto no quiere decir que tratemos también de tener un candidato de vida, que creo que es muy sano para el interior del instituto político. Llegamos a fortalecer un proceso electoral que no es fácil, porque bueno, en este momento que somos oposición, el gobierno municipal tiene recursos, el gobierno municipal está utilizando mecanismos que van en contra también de lo que la ley electoral dice y nos vamos a enfrentar a un ayuntamiento, no nada más nos vamos a enfrentar a un PERD, sino también a un ayuntamiento con dinero y a un ayuntamiento que, insisto, no respeta las reglas del juego. Entonces no será fácil, pero creo que fortalecidos, divididos en torno a un candidato lo podemos lograr. Y estoy segura que puede ser. Por último, licenciada, ¿algún mensaje para el PRIismo tenosiquense? Decirle a la militancia que estoy aquí en el partido, que estoy para servirles, que como desde el primer día las puertas del PRI están abiertas para militantes, para simpatizantes y para todo aquel que quiera construir algo por Tenosique, decirles que estamos en la espera de nuestro candidato a gobernador, vamos a elegir al mejor hombre para candidato a presidente municipal y diputado local, desde luego, que no tengan la menor duda, que será el que garantice el triunfo porque Tenosique merece vivir en mejores condiciones en las que estamos viviendo ahora. Los ciudadanos de esta ciudad y los de la zona rural merecen lo mínimo que es la atención de parte de sus autoridades y eso del PRI sabe mucho. Entonces, en ese sentido decirles, vamos a esperar a nuestro candidato a gobernador y quien sea, vamos a estar con él. Vamos a esperar a nuestro candidato a presidente municipal y diputado local y sea quien sea, representará las fuerzas políticas, todas las corrientes políticas al interior de nuestro partido y eso es lo que nos va a dar el triunfo. Sumarnos con los que sean nuestros candidatos, vienen épocas de mucho trabajo, de mucha pasión, recordarles a los militantes y simpatizantes que la pasión del PRI está está en el candidato, no está en los aspirantes. Entonces, desearles esta tarde y durante todos los días que vienen de aquí al proceso que finalizará el próximo 1 de julio, muchas bendiciones, mucha sabiduría y muchas entregas a nuestro partido.